¿Qué tal amigos de PearlSmart? Hoy día me toca hacer un unboxing muy, muy, muy hypeante, lo puedo decir, no existe esa palabra, pero muy grato para mí. Regresa Nokia a nuestras manos, un terminal que me encanta, una marca que soy, lo voy a considerar yo, Juanjo de PearlSmart, soy muy fanboy de Nokia, lo he sido por años y ahora que regrese Nokia y con una nueva marca, nuevo estilo, me gusta bastante. El primero que nos ha tocado analizar, porque ya vamos a analizar más Nokias, esta vez es el Nokia 1 con Android, pero hay que decir las cualidades de este Nokia 1, es una gama de entrada, es una gama para quienes quieran por primera vez jugar con Android, tener un smartphone y yo creo que tiene cualidades que nos va a gustar. Vamos a ver un poco, aunque acá la luz, está que me molesta un poquito, tenemos Android 8.5 Oreo con versión Go Edition y algo que destacar es que es puro, es puro, tiene actualización, pero hay garantizadas, algo que no muchos equipos te lo pueden garantizar. Tenemos un GB de RAM, 8 GB de memoria interna, 5 megapíxeles en cámara y 2D frontal, LED flash en la cámara y tiene covers intercambiables. Hay que decir que la Go Edition es para este tipo de dispositivo que es de gama entrada, vamos a abrirlo. Por acá traje otra tijerita, ojalá que me sirva porque he perdido mi cúter, lo voy a decir así, he perdido mi cúter acá en mi casa, no lo encuentro, sí, sí sirve, maltrataré un poco la caja acá en este aspecto, pero vamos a abrirlo, creo que lo abrimos, sí, sí, yo sufro siempre, sí, ya lo abrimos, ya tenemos abierto, acá tenemos para jalar, wow, wow, hace tiempo que no veo un Nokia y esto me gusta, muchos dirán, hey Juanjo, hey tío, pero es mal, este es un gama de entrada, pero es una de las gamas que a muchos nos interesa, ¿por qué? Vamos a tal vez regalarlo a un familiar, vamos a tal vez vamos a comprarlo por primera vez o para utilizar a diario o para la oficina, es un equipo que a mí me parece a un costo y a un precio que está accesible para todos, lo encontramos ahorita en Intel, se vuelve muy, 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 muy buena opción. Primero, antes que todo, no pesa nada, me van a decir, trae acá el smartphone, tiene las carcasas intercabiales, hubiera querido que me toque la versión rojita, porque me gusta el color rojo y bueno, no sé cómo sacar la carcasa, así que vamos a sufrir, ah, miren qué fácil, simplemente se jala un poquito y ya tenemos acá la carcasa, como los viejos smartphones y los viejos celulares, me encanta que tenga esto, ya todos vienen con la batería incluida. Un kilo de manuales, que os lo voy a decir, este, para muchos es bastante, o sea, son bastantes manuales, o sea, no los voy a leer, hay que decirlo así, de ahí tenemos un cable USB tipo, el micro USB, el antiguo, el clásico, no viene con el tipo C todavía, todavía no lo tiene, pero viene esto, ah, viene armables, eso me gusta, porque las damas de entrada alguna vez traen los cargadores y, exacto, los cables, o sea, todo en uno, que para muchos eso ya no es, ya no es muy cómodo tener todo en uno, uno quiere el cable USB, no, aparte, y como es una damas de entrada, sí lo trae, o sea, trae los dos, o sea, un buen punto para Nokia, y wow, miren, para su damas de entrada trae unos auriculares, los voy a abrir, por acá está, por acá está, para abrirlo, muchos preguntan por eso, ay, me voy a comprar, ninguna, nada, lo puedo utilizar como, como viene a ser un reproductor musical, ¿no? ¿No me pete? Sí, y como tenía audífonos, me parece genial, miren, es bastante cómodo, estos son los clásicos de Nokia, clásicos cascos, Nokia, sí, miren, me gusta, bastante cómodo, no sé, se van a usar, y acá aparte viene la batería, la cual vamos a sacar, y como muestro siempre, en la caja no viene nada más, esto ya parece parar, bueno, no viene nada más, no tengo ni una sorpresa, por acá no hay nada, no, no hay nada, quizá hay una sorpresa, no, vamos a guardarla, vamos a botar esta parte de la caja por acá, y vamos a abrir la batería, miren, qué bonito, ah, miren, qué detalle, qué detallazo, tiempo que no veo Nokia, y qué detallazo, espérense, voy a ver si la cámara enfoca bien, es el que me muevo, creo, hay mucha luz, uy, ay, ay, me voy a demorar acá un poco en hacerles, ah, ahí está el detallazo, ¿lo bien? Nokia, qué hermoso, para que recuerde bastante, me ha gustado, batería, vamos a ponerlo, hace tiempo que no hago un desempaquetado, y que la batería venga aparte, no se habían olvidado que la batería se podía venir aparte, a algunos, es algo que a muchos nos gusta, y la clásica, retira la batería, vamos a ponerlo acá, y vamos a prenderlo, es nuestro primer vistazo con nuestro amigo Nokia 1, ay, me estoy apretando mal, por eso no prendía, uy, ya vibró, qué lindo, qué lindo, yo les digo así porque, mira, Power Report Android Go Edition, algo que hay que destacar, no sale Nokia, o sea, de frente Android, es un Android puro, es alguien para que comience, Nokia, ahí está, mi querido Nokia, te extrañaba hace años que no, que no tocaba un terminal Nokia, y me he emocionado, lo quiero decir, muchos me van a decir, van a decir, a la, qué fanboy, sí, soy un poco fanboy de Nokia, y este, este terminal me gusta porque, como lo vuelvo a recalcar, uy, sonidito, es una dama de entrada que a muchos les va a llamar la atención, puede servir bastante para diario, viene acá, bienvenido a Español México, vamos a empezar, vamos a saltear todo y quiero ir de frente a la pantalla de inicio, acá me dice omitir, no, acá dice configurar como dispositivo nuevo, no me he dado cuenta, omitir, continuar, vamos a subir, vamos a ver, vamos a ver que cargue, que cargue, siguiente, 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 no importa la hora, no importa el momento, vamos a verlo, contraseña, ahorita no, ahorita no joven, como siempre decimos, y vamos a ver, pasamos, 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 vamos, cargue, 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 quiero ver, quiero ver, muchos van a decir, ya, pero ya sabes cómo es, igual, es un Nokia con Android que hace mucho no tengo, hay que esperar un momento, está bajando, hay que destacar que el diseño es bastante cómodo, es 4.5 pulgadas, o sea, no, no es la pantalla del momento, pero creo que para las cosas diarias y lo que se vaya a utilizar este equipo, eh, la relación de aspecto es bastante, los bordes son gruesos, eso sí, muchos, es decir, falta pantalla, pero es bastante cómodo, o sea, se adapta, a mí me gusta que los celulares quepan en mi mano, o sea, se ve chévere, uy, me ha gustado el fondo, eh, vamos a ver un poco, la versión de Android es pura, y algo a destacar, y que quiero hacer mención, vienen con los aplicativos Go, Go, Google, viene el mapa Go, el YouTube Go, no, vienen los mapas Go, vienen, no, el Filego también, de paso, y vienen algunas opciones, eh, Gmail Go también, para que podamos utilizar y tengamos una experiencia bastante fluida, no hay muchas aplicaciones, así que no se me ha abierto pantallas, este es algo que a mí me gusta, ese es el primer vistazo, vamos a darle una foto, que estoy haciendo así, eh, permitir, vamos a ver qué tal la, la camarita, sí, decente bastante para lo que es su gama, vamos a esperar que enfoque mi cámara, sí, bastante decente, la luz está aquí refleja, y tenemos acá la primera fotografía con el, el Nokia 1, bueno, ahora vamos a ver, ahí está, me salió, creo que de acá, me machuqué más, así, bien, vamos a entrar, ahí está, ah, me moví un poco, no le he puesto para que rote la pantalla, pero me parece bastante interesante, tiene buena calidad, para hacer 5 megapíxeles, y para hacer una, no sé, una súper, eh, cámara, ¿no?, pero es bastante útil, con un LED Flash, para muchos que lo quieren utilizar a diario, me parece un equipo bastante cómodo, tiene también carcasas intercambiables, eso hay que decirlo, y, bueno, espero que les guste este video, video desempaquetado, unboxing, que las otras semanas ya vamos a estar trayendo el análisis, porque vamos a tenerlo de prueba, vamos a utilizarlo como principal, también como secundario, porque creo que va a ser un equipo bastante cómodo, para muchos que quieran llevar un equipo con Android, y bastante fluido, lo veo ahorita así, vamos a ver qué tal va con algunas aplicaciones, nos vemos, hasta la próxima.